APACOM, somos una empresa con más de 50 años de trayectoria en la importación y distribución de productos de comunicación, automatización y seguridad. Ponemos a su disposición nuestras líneas de citofonía y videocitofonía, centrales telefónicas, sistemas de videovigilancia, portones automáticos y barreras, centrales de detección de incendio, sirenas electrónicas y electromecánicas, iluminación de emergencia, relojes temporizadores, timbres y mini alarmas. Ofrecemos asesoría de pre y post venta, así como cursos gratuitos de nuestros productos.